Hoy es jueves, jueves 24 de junio del 2021, 24 días de este, el sexto mes de este año difícil, complicado y preocupante. Pero hoy, hoy 24 de junio, quiero mandar un saludo muy especial, por supuesto, y nuestras más sinceras felicitaciones a todos los Juanes. Hoy es día de San Juan, hoy, hoy es el día, pues, del santo de todos, todos los Juanes, Juanitas y demás. Hoy, San Juan, pues bueno, nuestras felicitaciones de verdad para todos. Hoy hay mucha fiesta, mucha fiesta por muchos lugares, porque, pues, hay que celebrar el santo de todos, de todos los Juanes. Y una de las costumbres que luego por allí, pues, luego se practica en muchos lugares, pues, es el bañar, tirar, tirar agua. Evitemos, evitemos tirar agua, evitemos el continuar con esta práctica. No tiremos agua, de verdad, el agua, pues, cada vez más se escasea. Cada vez más hay problema de este, el vital líquido. No desperdiciemos agua, de verdad, mi invitación a todos, a todos los habitantes de nuestro planeta, a no desperdiciar el agua. Y menos por algo así, de verdad, por simplemente celebrar, imagínese, pues, bueno. Felicidades, felicidades a todos los Juanes y a todas las Juanitas hoy, hoy en su día. Y bueno, el día de ayer, el gobernador del estado de Michoacán sorprende a todos, sorprende a todos los mexicanos, después de una entrevista que da por allí con el periodista Ciro Gómez Leiva. Llega y arremete, suelta, habla y, pues, bueno, como es luego su costumbre, el llamar la atención, el protagonizar, pues, un tema, el hablar en todos los sentidos para llamar la atención de todos. Pero resulta que denuncia a Morena de estar coludido con la delincuencia y lo llama como narcopartido, Marco Morena. Y que la elección, pues, la ganó la delincuencia. Pero escuche usted, él señala, además de al partido, señala a otros políticos, señala a Leonel Godoy Rangel, señala, entre otros, a Jesús Reina García, exgobernadores, ambos, pero bueno, de también estar por allí involucrados con la delincuencia organizada. Pero, vea, el titular del Ejecutivo, el gobernador, quien lleva las riendas de un estado, quien conoce, y se supone, digo, quien conoce de la ley, quien sabe cuáles son los conductos, quien tiene incluso todo un aparato, toda una infraestructura en todos los sentidos, el gobernador del estado lo hace de manera mediática en un medio de comunicación y lejos de hacer la denuncia por el lado correspondiente, porque ni siquiera lo ha hecho, ni siquiera ha denunciado, pues, este, lo hace nada más para, repito, llamar allí la atención. Desde mi muy personal punto de vista, pareciera que se está queriendo curar en salud, pareciera que el gobernador se está anticipando a algo que se puede venir, a algo que le puede, por allí, pues, llegar del tema de investigación. Luego, por supuesto, del enriquecimiento que se presume ha acumulado en tan solo, en tan solo su administración, él y otros, otros funcionarios, otros políticos de su propia administración, y que, pues, bueno, ya veremos cómo se ponen las cosas, porque se quisieron, por un lado, blindar ocupando puestos de elección popular para contar con fuego y no, no fueran, pues, así, investigados. Y si fueran investigados, pues, bueno, no, no, que no procediera. Pero, pues, esto no les alcanzó a todos para blindarse. No les alcanzó para, pues, llegar a ocupar un puesto de elección popular, ya sea como diputado local o diputado federal. Algunos de estos, de estos personajes, de estos políticos, que son amigos, compradres, protegidos, socios y demás, del propio Silvano Aureoles, no, no son diputados, no cuentan con fuego, no les alcanzó en esta pasada elección del 6 de junio. Y, bueno, el gobernador del estado lo que ha solicitado y sigue por allí buscando es que se elimine la elección. El que no, no llegue como gobernador, el actual ya gobernador electo de, pues, que es Alfredo Ramírez Bedoya. Hace un sinfín, un sinfín de señalamientos. Pero, bueno, el gobernador del estado de Michoacán, todavía gobernador, porque le restan todavía unos días, ha sido un gobernador protagonista en todos los sentidos. Y, e incluso, pues, usted, usted recordará que a habitantes de diferentes colonias, de diferentes pueblos, de diferentes comunidades, que luego han hecho uso de un derecho, después de que, por supuesto, han sido olvidados, después de que el, pues, el hartazgo, el cansancio los, pues, llega y no pueden aguantar o seguir viviendo bajo el yugo de los grupos criminales, porque sí, cárteles por un lado, cárteles por otro lado, cárteles por todos lados, y todos los criminales, todos los delincuentes integrantes de cada uno de estos grupos, de estos cárteles, llevando a cabo prácticas del secuestro, de la extorsión, de violaciones, de asesinatos y demás. Y cuando el pueblo ha pedido el apoyo, ha gritado para llamar la atención del propio gobernador del estado de Michoacán, éste los ha ignorado e incluso los ha llamado delincuentes, luego de que han tomado la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas y ser ellos los que se encarguen de la seguridad de cada uno de sus pueblos, de cada una de sus comunidades, así como usted lo escucha. El gobernador ha protagonizado en todos los sentidos, llamando, como le digo, llamándolos, luego, criminales, pero en una ocasión incluso recientemente, usted recordará, de visita en Anguililla, Michoacán, un profesor por allí se da cuenta que visitaba el gobernador del estado de Aguililla, fue, lo abordó, por allí se acomodó en la plaza, en la plaza principal de Aguililla, con cartulinas, en las cartulinas con sus mensajes, pues pidiéndole al gobernador del estado de Michoacán que, pues, viera por el pueblo, que les garantizara la seguridad, entre otras cosas, y que conociera, valga las vialidades, que se fuera por tierra, que viajara por tierra, entre otras cosas, y el gobernador se molestó. El gobernador se bajó del vehículo militar en el que viajaba y fue y agredió a este profesor. Después de su agresión, usted lo recordará bien, el gobernador lo llamó delincuente, el gobernador lo llamó criminal, así, lo menciona primero en su cuenta de Twitter, haciendo esos señalamientos en contra del profesor que allí le pedía seguridad y justicia para el pueblo de Aguililla, Michoacán. Pero bueno, más adelante, ya en el proceso electoral, ya más bien en las elecciones, el gobernador previo a las elecciones amenazó, intimidó y amenazó a varios políticos, a varios actores políticos que pues fueron candidatos, candidatos a ocupar algunos puestos de elección popular y los amenaza, los intimida o intentó intimidarlos, entre ellos primero pues a una candidata allá por el oriente del estado de Michoacán, precisamente de Zitácuaro, Mari Carmen, ahorita se me olvida ahí el apellido, pero Mari Carmen, por allá del lado oriente del estado en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Posteriormente, también a través de su teléfono celular, manda mensajes de amenazas a otros candidatos que también por allí son postulados por Morena, uno de ellos, Juan Carlos Barragán, entre otros, otros por allí actores como Giuliana Bugarini, entre otros, allí que el propio gobernador pues pierde la cabeza, pues de verdad, se desquicia y a través de su teléfono celular amenaza a los propios, a los propios candidatos, candidatos que bueno, habían formado anteriormente parte de las filas de el PRD, de su partido, pero que en esta, en esta campaña, en estas elecciones, en este proceso electoral, tomaron la decisión de cambiar de partido político y se sumaron a el de Morena. Ese fue el motivo, ese fue el coraje de Silvano Aureoles, Conejo y por eso, pues, las amenazas, las intimidaciones y demás. Así como usted lo escucha. Prácticas del propio titular del Ejecutivo de Michoacán. Eso de lo que se conoce públicamente, de lo que es denunciado públicamente por los diferentes actores que tuvieron el valor civil, porque hay muchas personas, muchos civiles que no lo hicieron, que se callaron. Uno de ellos, yo le llegué a comentar por allí en su momento, un habitante de por allá de su región, del lado del Nocupétaro, que el gobernador luego de por allí discutir con este habitante, pues, casi lo matan. Lo mandó al hospital y todavía después de que estuvo en el hospital y que el habitante, la víctima, había por allí hablado de que iba a denunciar ante los medios de comunicación, ya estando hospitalizado, allí hasta el hospital llegó el gobernador del estado, el titular del ejecutivo de Michoacán y lo amenazó, lo y le pidió de acuerdo a la información de la propia víctima, escuche usted, que dejara el estado que mejor mejor se calmara y no le siguiera, así como usted lo escucha, gobernador del estado de Michoacán, pues, se ha desquiciado, ha perdido la cabeza, no sé qué es lo que pase por él, pero desde mi muy personal punto de vista, lo que está haciendo en estos momentos es curarse en salud y vuelvo y repito, luego de que seguramente él ya pues se imagina, ve, sabe si es que es positivo, si es que es cierto, está confirmado que tiene propiedades por todos lados, se habla de huertas de aguacate en diferentes municipios, por supuesto en Citácuaro, en Echaro, en, bueno, en varios, en varios municipios, propiedades por ahí en Lagunillas, propiedades por allá en la región de Tierra Caliente en su propio municipio o por allá donde es originario, pero hablamos de no una pequeña propiedad, sino propiedades de hectáreas, la que tiene en Citácuaro, una propiedad enorme también allí de hectáreas, pero bueno, todo esto acumulado en su administración, repito, es lo que se presume, lo que por ahí se dice, donde han visto al propio gobernador del estado de Michoacán, donde han visto al propio personal de ayudantía o de escoltas del mismo gobernador que cuidan las propiedades, entre otras cosas, así, como usted lo escucha, el gobernador del estado de Michoacán probablemente se esté imaginando y está pues ya viendo que lo pueden investigar y por supuesto pues este puede tener consecuencias y el mismo hasta dice que el presidente de la república lo puede meter o lo va a meter a la cárcel por defender a Michoacán, yo no sé si usted esté de acuerdo, pero desde mi muy personal punto de vista, el defender a Michoacán no es permitir que los grupos criminales extorsionen, no es permitir que los delincuentes lleguen, le cobren la cuota, lo secuestren, lo asesinen, le violen a mujeres que la ley se violenta en todos los sentidos los derechos de los propios ciudadanos y que no se cumple la misma ley, el cuidar al Michoacán y demás o defender a Michoacán no es que se permita que los grupos criminales se sigan empoderando en el estado de Michoacán y que constantemente den muestras de músculo en uno y otro rincón donde operan y por supuesto llevan a cabo sus prácticas en el estado de Michoacán en tan solo la administración de Silvano Aureoles Conejo hay más escuche usted o cuando menos nueve cárteles cuando menos nueve cárteles operando instalados por supuesto en el estado de Michoacán así como usted lo escucha constantemente los enfrentamientos constantemente los asesinatos constantemente las prácticas que comúnmente llevan llevan a cabo así las cosas y si el gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo dice que él pues bueno cuida a los michoacanos que él ha hecho por los michoacanos pues bueno allí si me gustaría pues ver que es lo que realmente ha hecho pero bueno así así las cosas así la realidad en el estado de Michoacán y en este caso particular con Silvano Aureoles Conejo que repito pues ha pedido ha perdido el control se ha desquiciado por supuesto luego de estos señalamientos en contra de los diferentes actores políticos han reaccionado y pues han hablado y se han defendido pero bueno como fue Leonel Godoy Rangel Jesús Reina García entre otros actores políticos por allí que han hablado y se han se han defendido este último Jesús Reina García hasta una carta un documento le envía al propio gobernador a través por supuesto de la oficina o despacho de este de este Silvano Aureoles Conejo pero bueno así 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 las cosas el el día de hoy Silvano Aureoles Conejo sigue protagonizando sigue ocupando pues las primeras planas de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional por un lado lo ocupa porque Michoacán ocupa los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional Michoacán es uno de los estados más corruptos de todos los estados de la república de los más inseguros y bueno el sin fin de señalamientos que podemos hacer en este sentido de en el estado de Michoacán y bueno quiero mandarse